Es de lunes a viernes el único ejercicio que yo hago, el único deporte que hago es levantamiento de cuchara y los fines de semana empinamiento de codo La profe nos dice las relaciones, claro, las relaciones hacen parte de la mente como yo me llevo con mi esposa, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo por eso les dije, sea del estudiante que ustedes quieren ser y el compañero que quieren ser si yo llego a dar clase aquí así, y salgo al pasillo, al recreo, ¿qué usted siente ahí? ¿Conoce algún compañero así? Sí ¡Ah, Dios! Pero no quiero decir quién Ahora, llego yo aquí y le pico a la boda a ella, no la estoy enamorando, ¿eh? Le sonrío, llego aquí y respiro, siento mi cuerpo, le sonrío Si yo le sonrío a ella, ¿qué ella me va a sorprender? Pero yo para sonreír no tengo que ser hipócrita, para sonreír no tengo que ser hipócrita Simplemente tengo que buscar la risa dentro de mí, porque ahí está Hay muchas cosas para agradecer, para sonreír Incluso, aunque amanezca amargado, yo todos los días hago un ejercicio por si le sirve ¿Quién quiere que se cuente mi ejercicio que hago por la mañana? Cuando me despierto lo primero que hago es quedarme en mi cama Tengo la suerte de que he encontrado un estilo de vida que me permite manejar los tiempos con solvencia, con suavidad Por eso estoy aquí Escucho mi cuerpo cuando me despierto Escucho mi cuerpo, todo, desde la uña del dedo pequeño hasta el pelo Y siento, y me pregunto, ¿qué está pasando en mi cuerpo ahora? Es el ejercicio que hicieron, ¿verdad? Un escaneo, de arriba a abajo, de abajo a arriba Y comienzo a mover mi cuerpo Y comienzo a reírle a mis órganos A sonreírle Esta es una práctica que se llama, en medicina china tradicional, se llama la sonrisa interior Es una práctica muy poderosa Muy poderosa No sé si alguien leyó el libro o vio la película Come, comer, pensar y amar ¿Está bien? ¿Quién la vio? La protagonista es Julia Roberts Se la recomiendo Ella va, en uno de sus viajes, bien cortito, para no hacerle despojir Donde un chamán y el padre Y él le dice, vamos a hacer una meditación ¿Sí? Y le dice, sonríele a tu hígado No sé si recuerdan esa parte Sonríele a tu riñón Sonríele a tu corazón ¿Sí la vio? Bien Eso lo podemos hacer a cualquier hora del día Vamos a hacerlo ahora Vamos a cerrar los ojos Vamos a hacerle cuenta Vamos a cerrar los ojos Los que puedan Los que trajeron los ojos Los que tienen la ventaja De tener ojos Hay gente que no tiene ojos Entonces tienen ojos, ¿verdad? Vamos a con el ojo interior de nuestra mente Vamos a cerrar los ojos Y vamos a sentir nuestro pecho Vamos a sentir nuestro pecho otra vez Vamos a sentir nuestro pecho Vamos a pensar que alguien vive allí No vamos a pensarlo Vamos a sentirlo Que alguien vive allá adentro Alguien vive allá adentro Hay como una identidad sutil Una sensación Una vibración Un no sé qué Ese que vive allí seguramente es usted mismo Eso, águese Las novias no pueden llamar a esta hora Estamos trabajando Bien Ahora sonría sutilmente Simplemente tiene que levantar La comisura del lado derecho Y luego la comisura del lado izquierdo Sonría Suavemente Y lleve esa sonrisa Al centro del pecho Al corazón Con los ojos cerrados Sintiendo Sintiendo Mire a ver si hay alguna razón Allí Para sonreír Sonría de corazón ahora Sonría desde el corazón Respire suave y profundamente Levanten la cabeza Lo ponen en la cabeza Levanten Por favor Levanten la cabeza Y sonrían desde el corazón Oigan, no sean tacaños con su corazón Sonrían Que son tan tacaños Son tacaños Con el aire que respiran Con el agua que beben Y con la sonrisa Todas esas cosas son Bastante económicas Bien ¿Quién me dice Si se siente mejor ahora? Levante la mano ¿Quién se siente mejor ahora? Solo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diem 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 ¿Cuánto nos costó esto? ¿Cuánto nos costó esto? Si yo hago esto Todos los días cuando me levanto Adivinen Qué va a pasar en mi día a día ¿Qué me dice? ¿Qué se puede intuir De cómo va a ser mi día Si no va a pasar cuando me despierto? ¿Qué se puede intuir?